¡Yay! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer es básicamente explicar los desafíos que vamos a tener que hacer para la skin oculta, que básicamente es la skin del viaja de carretera, que ya sabéis que se consigue completando 7 semanas seguidas, las primeras 7, para conseguirlas. Y hoy os vengo a hacer los desafíos que hay que completar para tenerla. El primer desafío va a ser infligir 500 daños en la cabeza. Este desafío puede cambiar porque básicamente siempre va cambiando, pero siempre es 500. Eso es súper fácil básicamente porque de un francazo le quitas con el normal 275 a la cabeza y con el pesado, ojo, 375. O sea que va a estar chupadísimo. El siguiente desafío va a ser registrar cofres en aterrizaje afortunado, que es la nueva zona china, nueva que ya hace como 5 o 6 meses que me la metieron. Ya sabéis que van a ser 7 cofres y va a ser una locura. Va a ser una locura porque todo Dios va a querer conseguir la skin y todo Dios va a ir a esa localidad. O sea que ir memorizando los cofres porque va a ser una maldita locura. El siguiente desafío va a ser seguir el mapa del tesoro, que eso ya sabemos cómo se hace. Todavía no sé cuál es. El siguiente es matar 3 personas en sociedad chivarita, que es la zona de los carritos de golf, las pistas de tenis y eso. Eso va a estar bastante fácil porque va a ir mucha gente con que cojas una escopeta. Ya aseguradísimo vas a tener las 3 kills. El siguiente es buscar drops. Que a ver si dejan el modo 50 contra 50 porque ahí caen muchísimos drops y ahí es súper fácil buscar uno que otro drop. Y el último desafío va a ser visitar el centro de 4 ciudades en la misma partida. ¿Qué significa esto? Esto significa que por ejemplo, ahí está pisos picados, pues tú tienes que ir al centro de pisos picados, coger pues lo que hay ahí y después ir por ejemplo a parque, coger lo mismo, ir al centro, coger lo que hay ahí y así en 4 ciudades. O sea que chicos, espero que lo consigáis, espero que tengamos toda esa skin. No olvidéis que vamos a hacer nada más que salga, vamos a hacer directo en el canal. O sea que chicos, si os ha gustado el vídeo, por favor, una suscripción con campanita y un like, que no os cuesta nada y a mi me alegra es el día. Y ahora sí, me despido. Adiós amigos. Adiós.